Pese al paso irregular de tígeres en el Guardianes 2020 y sobre todo en plena pandemia, Carlos Salcedo disfrutó de un fin de semana en Cancún rodeado de familiares y amigos. Mediante sus redes sociales, el zaguero felino publicó fotografías y videos donde aparece en un yate y cenas en restaurantes y en una discoteca. Eso sí, sin tomar las medidas de sanidad recomendadas por las autoridades mexicanas como lo es el distanciamiento social. En lo que va del torneo, Salcedo solo ha jugado cuatro partidos sumando 260 minutos en los que ya tiene una tarjeta roja. Además, tígeres suma cuatro juegos sin conocer la victoria, en algunos dejando escapar el triunfo en el último minuto. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.